La Oma Porque vino de muy lejos Y al río le dio su sangre Hay que entrar por la piscada Para llegar a su rancho En la raya punta al agua Con quebracho colorado Llegó de árboles el patio y herramientas de trabajo Una volanta, un alador y el paisaje de su charco La huma es feliz, con poco digamos bien mejor Con la mano, la humedad rubia y se ve Que era una linda alemana, la huma es feliz Con poco digamos bien mejor Con la mano, la humedad rubia y se ve Que era una linda alemana Que sola que está la huma, pero ella no piensa en nada ¿Cómo pensar en la muerte? Si la huma, si la huma incomunada En su ranchito de barro, calienta, leña, su pava Conversa con un lorito, es con el único Y habla, hay que entrar por la pica Para llegar a su rancho De barro y a puta lago Con quebracho colorado Llegó de árboles el patio y herramientas de trabajo Una volanta, un alador y el paisaje de su charco La huma es feliz, con poco digamos bien mejor Con la mano, la humedad rubia y se ve Que era una linda alemana La huma es feliz, con poco digamos bien mejor Con la mano, la humedad rubia y se ve Era una linda alemana La humedad rubia y se ve